Pasamos a ver el partido que iban a jugar Santas Milonguitas, Fútbol Club, frente a Pala y Media. Partido correspondiente a la primera B, 7 de la tarde, y arrancaba el partido en el italiano y arrancaban los goles, sí, de entrada nomás. Va a llegar la apertura del marcador desde los pies de Carlamanzini, ganaba Pala y Media 1 a 0, pero, pero, el partido era largo. La gente, como siempre, acompañando a ambos equipos, cerquita estaba del empate el conjunto de Santas Milonguitas, lo pediría Marina Werner ante Natalia Ábalos. Va a llegar el empate nomás, va a llegar el gol de María Laura Prado, cuando no, la número 11 para poner el partido 1 a 1. Va Pala y Media al ataque y llega el gol de Julieta Ábalos, Albitos Perredón, con ese bombazo para poner las cosas 2 a 1. Ganaba Pala y Media, lo tenía otra vez el equipo de Santas Milonguitas, pero no podía empatar. Va a llegar el remate, uy, cerquita, cerquita. Lo perdía Santas Milonguitas, Pala y Media que va al ataque y termina en las manos de la arquera, bien. Cuando Pala y Media quería el tercero, va al remate de afuera, uy, arriba del travesaño, bombazo de la capi. Y nos metemos en el segundo tiempo, donde Santas Milonguitas iba a buscar el empate. Partido, decíamos, de la primera B del torneo de Ture. Pala y Media salía al ataque con todo en ese arranque de segundo tiempo. Pero atención, porque la para la pivot, gira, upa, se avisaba, avisaba a las chicas de Santas Milonguitas. Corner al segundo palo, le pega, cerquita, al ladito del palo, lo perdía el conjunto de Santas Milonguitas. Que va a tener otra chance inmejorable en la línea, la sacaban justo. Y atención, porque se equivoca el salo que para el medio. Y el error lo hace pagar carísimo las chicas de Santas Milonguitas. Y las cosas que se ponen 2 a 2. Y va a haber más, porque arranca el golazo, golazo de Santas Milonguitas. Que con Luciana Prado y Marina Werner daba vuelta el partido para ponerlo 3 a 2. En un abrir y cerrar de ojos, Santas Milonguita pasaba al frente. Se iba al partido, tenía esta chance para liquidarlo. No podía, pero sí se iba a quedar con la victoria. En un partidazo, Santas Milonguita le ganó pala a pala. Bueno, Mari, felicitaciones. Partidazo, decime la verdad. Sí. ¿Cómo lo viste? Fue muy parejo, del principio hasta el final. Era 1 y 1. Nunca sacamos mucha ventaja, ni tampoco ella. Pero por eso que pudimos hacer uno que fue la diferencia. Sí, tuvimos bastantes errores abajo en el momento de finalizar también. Pero cosas que podemos durante el entrenamiento arreglar y estar mejorando.